Estas computadoras comparten información, cada una puede tener sus propias situaciones de falla y la falla de unas puede hacer que se vea afectado el comportamiento de todo lo demás. Entonces, ¿cómo dar servicio, cómo dar mantenimiento y reparación a todos estos sistemas, a todos estos vehículos que están evolucionando? Pues no hay otra forma, ¿verdad? Hay que tomar la misión y hay que evolucionar junto con esos vehículos en tecnología. Y pues bueno, Autel en ese sentido, hace 17 años comenzó y hoy día se le percibe como una de las empresas pioneras quizás en cuestión de tecnología de diagnóstico automotriz. ha sido valorada como la empresa más valiosa, válgame la redundancia, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico automotriz se refiere, entró a la bolsa de valores de China y el capital con el cual la han valuado supera por mucho a cualquier otro competidor dentro del rubro de la parte de diagnóstico automotriz. ¿Por qué? Pues porque tiene innovaciones, tiene patentes, tiene propiedad intelectual, tiene marcas registradas. Para dar un panorama, pues ahí vemos algunas en la pantalla, algunos números. Hay mucho más hoy día, ¿verdad? Y todo eso lo hace partiendo principalmente de sus instalaciones base, que son el edificio corporativo en Shenzhen, el centro de desarrollo en Changsha, donde están 2,000 empleados, de los cuales 60% son ingenieros que trabajan en investigación y desarrollo, y se llevan el 20% de las ganancias, que es reinvertido en estos procesos de investigación para mejorar los equipos. Y de lo que ahí se conceptualiza, pues mucho termina produciéndose en el centro de Yangshenzhen, dicen, en Shenzhen, también China. Y con esas tres pilares, más hoy día una fábrica que hay en Vietnam, oficinas de representación en Japón, en Alemania, en otros puntos como España, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, acá estamos nosotros en México, se me pasan ahí tres, cuatro oficinas más de representación, pues con eso hay rigados sus productos alrededor del mundo. Y pues bueno, el principal mercado que se atiende hoy día es Estados Unidos, otros tantos, Europa, Japón, por ejemplo, muy exigentes, también tienen en buena preferencia a Hotel. Y con este background, pues a Hotel ha logrado, a partir del año 2017, convertirse en la marca que más equipos está entregando al mercado norteamericano. Entonces, con toda la exigencia que pudiera suponerse, pues hoy día a Hotel se impuso incluso a la marca de la casa, que históricamente había sido Snap, el más grande allá. Y a partir del 2017, a Hotel rompió con esa tendencia y se volvió la marca más grande en equipos de diagnóstico para ese mercado. ¿Y de qué equipos estamos hablando? Pues bueno, hay soluciones de diagnóstico para todo tipo de necesidades, desde muy pequeñas, básicas, personales quizás, hasta muy profesionales en el diagnóstico y servicio automotriz e incluso muy especializadas. Yo espero me permitan dar un paseo por una presentación bastante larga, voy a ir muy rápido, solo quiero que vean pues un poquito de las diferencias y similitudes entre unos equipos y otros y los diferentes niveles de modelos, que se queden con eso y que nos den oportunidad posteriormente de volver y entonces sí, dedicarle una hora, media hora, 40 minutos, lo que sea necesario por cada línea de producto y que vayamos identificando perfectamente qué es y para qué es cada una de las funciones que ahí se presentan. Así entonces, de manera general, pues vayamos rápido a ver de la más pequeña a la más grande, a la más especializada. Empecemos, la línea Autolink, pues son equipos basados en la norma OBD2 genérico que surgió para ayudar a bajar emisiones, se obligó a que todos los vehículos lo trajeran y que una herramienta económica pudiera obtener la información relacionada con emisiones contaminantes. Información relacionada con emisiones contaminantes, entonces códigos de falla, línea de datos de ese tipo de fallas deben aparecer en esta herramienta. Y hubo dos conceptos interesantes ahí. Uno fue los monitores, los monitores que son rutinas de diagnóstico que se corren en el vehículo, entonces habría que ver ese estatus y el semáforo de preverificación, dicen, o semáforo de, bueno, es una validación previa antes de que llevamos nuestro auto a que le hagan una prueba al tubo de escape. Aquí en México tenemos el hoy no circula, ustedes tienen el pico y placa ahí en Colombia, pues bueno, aquí en México esa parte de hoy no circula, se vincula mucho con el estatus de la verificación del vehículo a emisiones y esta cosa nos puede ayudar mucho para preverificar. Si yo le pongo al auto a este equipo y me da semáforo verde, estatus verde, pues entonces yo puedo ir a formarme al verificentro para que me hagan la inspección y me den mi etiqueta de que puedo circular. Si me sale por en cambio la luz amarilla, entonces me dice que independientemente de que no haya problemas detectados en este momento en el vehículo, todavía no terminan de ejecutarse todas las pruebas. Entonces tengo que seguir manejando el auto hasta que termine de hacer sus pruebas. Y finalmente el rojo. El rojo me indica que haya o no haya terminado las pruebas el equipo, digo, perdón, el vehículo, ya se ha detectado alguna falla y por tanto es necesario primero llevar el vehículo a reparar y luego hacerlo funcionar hasta que se corran todas las pruebas y lleguemos al semáforo verde y entonces ya puedo ir a formarme para que le hagan verificación a tubo de escape. Eso es algo que una persona, yo, cualquiera en lo individual puede tener y utilizar para ir a formarse solamente cuando está seguro que le van a permitir hacer verificación. Ese es el concepto básico. Lo que se prueba son estos que son los monitores, son 11 diferentes y están divididos entre gasolina y diésel. No me detengo ahora, ya habrá oportunidad de que los revisemos, pero sépanse que están orientados para vehículos de la gama automotriz ligera. Ahí caben vehículos a gasolina, pueden entrar también vehículos a diésel, siempre y cuando el peso total de vehículo y su carga no supere 14 mil libras. Esa es la primera norma, la que cabe OB2 genérico para OB2, para vehículos ligeros. A partir de ahí, la siguiente norma de diagnóstico está con los vehículos de tipo heavy duty, donde están los medianos y pesados. Y eso es conocido o era conocido como el heavy duty estándar. Entonces, bueno, así para separar los dos grandes grupos de diagnóstico. Y con eso, pues nos vamos a dar cuenta que los autos encontramos en todo lo automotriz o ligero, un conector de 16 y en todo lo medio y pesado, conectores redondos de 6 y 9 terminales. Y ahora sí, viendo esa diferenciación entre genérico y heavy duty, aquí tenemos diferentes equipos. El 329 muy básico, el 529, este cumple con todo lo que la norma OB2 estipula. Y de ahí al 529 HD, básicamente estamos agregando cobertura para vehículos diésel, a modo de cumplirlo gasolina y diésel ligero, más diésel medio y pesado y poder ver información básica normalizada para esos casos. Los modelos 439 y 539 me van a dar funciones de pruebas de multímetro. Uno de ellos agrega la función de medición de amperaje y ambos pueden medir sistemas de carga y arranque del vehículo. El 539B adicionalmente puede probar baterías. Ahora, si me olvido de estos adicionales y parto a través de un genérico, un escáner genérico, pero quiero alcanzar a ver algo de frenos ABS y bolsas de aire, pues necesitamos un 609B. O si quiero ver motor, transmisión, frenos y bolsas de aire, entonces un 629. Hasta aquí la información que me reflejan está basada en las normas OB2 genérico o heavy duty estándar. Básicamente la parte de emisiones en su mayoría de los casos. Y hay mucha más información, le llaman información específica de fabricante, que si quiero ver, tengo que ir a una gama más grande de equipos. Entonces, ahí entran al juego, principalmente la familia Maxidiac, que son este equipo rojo. Y si queremos un tanto más, pues tendríamos MaxiCheck, que ya me dan información específica también. Línea de datos, código de falla, genérica tanto específica, pero agregan algo más, algo que llaman funciones de servicio. Las funciones de servicio son aquellas que se necesitan para completar el mantenimiento preventivo. No son todavía para reparar, es para hacer mantenimiento rápido. Si llega un vehículo y le hago una afinación opuesta a punto, quizá tenga que apagar un foco por ahí que me diga cambio de aceite o requerimiento de mantenimiento. Si tengo que cambiar la batería, quizá la tengo que dar de alta y reiniciar su administrador, el BMS. Si quiero hacer una alineación y el vehículo trae dirección electrónica, tengo que grabar el ángulo en cero para que me coincidan la posición mecánica y la posición de computadora, ambos alineados hacia el frente. De otra manera, quedarían inconsistentes y el vehículo realmente no se sentiría como bien alineado. Ese tipo de funciones que me ayudan para hacer mantenimiento se les llamó funciones de servicio y al principio fueron seis funciones las básicas y ya después se han venido agregando bastantes más que no necesariamente son para el mantenimiento, pero que son de alta demanda. Si yo quiero tener 22 funciones de servicio, entonces tendría que ir pensando en un modelo como el MX808. Pero si me bastan las principales, los de aceite, freno electrónico, batería, filtro de partículas, dirección asistida y cuerpo de aceleración, esas seis ya las encuentro desde un equipo más básico que es el Maxidiac MD808 y el MD808. La diferencia, ambos modelos Maxidiac, los rojos, me permiten diagnosticar y tener esas funciones de servicio, pero el base me va a dar acceso a motor, transmisión, frenos y bolsas diagre, mientras que el PRO me da acceso a todos los sistemas que puede encontrar en el vehículo, suspensión, dirección, telemedia, inmovilizador, etcétera, todos y aparte las seis funciones de servicio principales que vimos. Si quiero ir a más funciones, dijimos, por ejemplo, pruebas de cilindro, balance de cilindro, inyector, neumáticos, bolsas, cristales, asientos, odómetro, idioma, etcétera. Entonces, la alternativa es un MX808, que puede ser la versión base o puede ser la versión TS, que además de lo que hace el anterior, pues también va a potenciar mucho el funcionamiento para dar servicio a sistemas de monitoreo de presión de neumáticos. Así de manera general. Ahora, ¿necesitamos o queremos más? Pues miren, el siguiente nivel de funciones, ya del grado más avanzado, estamos hablando de funciones como pruebas de actuadores o pruebas activas, calibraciones, ajustes, recetas, adaptaciones, le llaman de diferente manera, pero todos caen en ese nivel o en ese rubro y para llegar a ese tipo de funciones, entonces del maxi-check, tendríamos que subir al otro nivel que son la gama maxi-DAS o incluso la maxi-CIS. Ahí encontramos este nivel de funciones más avanzadas, que trae, como decíamos, pruebas de actuadores, adaptaciones, recetas, codificaciones, calibraciones, emparejamiento. Por supuesto, también vienen las funciones de servicio y otro montón más de cosas que son necesarias para un trabajo más profesional en taller. El más básico de los equipos en esa gama, entonces, es el maxi-DAS 808. Tiene un hermano, que es la versión K, que básicamente hacen diferencia porque la versión K incluye adaptadores o cablecitos conectores para carros más viejitos, ¿verdad? Pero estos ya en maxi-DAS ya hacen funciones de tipo avanzada, pruebas activas, calibraciones, ajustes, reset y demás que decíamos, de manera prácticamente similar a como lo haría el más pequeño de los maxi-CIS, que es la versión 906. Entonces, no hay mucha diferencia en funciones. La diferencia principal está en que la tableta es un poco más grande, tiene mejor hardware y, pues, básicamente el software es muy, muy simple. Después de un 906, está el 906BT. Este es, por mucho, el equipo preferido en el área de Latinoamérica. El 906BT es un equipo que hace lo que ya habíamos comentado en esta gama de modelos, pero, a diferencia de los que le quedan a la izquierda, observen cómo las funciones de tipo agencia, como le llaman, selectas o reservadas, todos los anteriores son parciales, mientras que en este autel lo que tiene disponible se lo suelta y quedamos prácticamente con el kit completo, ¿verdad? Para ese tipo de funciones. Las opciones de codificación que tampoco se mencionaban antes, pues, un 906BT, ya tenemos codificación a nivel avanzado y, aparte, tiene la propiedad de que sus puertos le permiten interactuar con accesorios opcionales, como un osciloscopio, una cámara de video, un probador de baterías y algunas otras cosas quizá, ¿verdad? De ahí tenemos la versión TS, que agrega capacidades para sistemas de monitoreo de presión de neumáticos y luego pasaríamos a la otra gama de equipos, que son los 908. Los 908, el más básico es la versión S, que se parece mucho al 906BT en funciones y diferenciado mayormente por el tamaño del equipo, otra vez por hardware. Y de ahí al que sigue, que sería el SP o SPRO, 908 PRO, aquí sí hay una buena diferencia. El MaxiFlash, que es una interfaz, se le llaman tipo J2534, permite hacer reprogramación o reflash de computadoras. Es como cuando nuestra laptop no funciona y le hacemos un format, le decimos acá, le hacemos el formato, la formateamos, borramos Windows, borramos Office y lo volvemos a instalar. Algo parecido sería, pero en las computadoras de los autos. Entonces, eso se puede hacer con un MaxiFlash que viene incluido en el MaxiC908S P o S PRO. Entonces, así un paseo rápido por esos modelos. Y como caso especial, pues está el 908CB o CB, ¿verdad? El MS908CB, que es una herramienta que deja de lado la parte de gasolina y se concentra en solucionar el diagnóstico o las necesidades de diagnóstico para sistemas diésel. Incluye diésel ligero, diésel medio y diésel pesado. Y es un equipo que hace desde funciones básicas, leer códigos, borrar códigos, línea de datos, hasta avanzadas como calibraciones o parametrizaciones, como algunos le llaman, ¿verdad? Este, en la gama de vehículos de servicio pesado. Cabe destacar que cuando la norma empezó, ya teníamos un protocolo CAN, que corría el de baja velocidad a 250 y luego el otro a 500 kilobytes por segundo, el de alta velocidad. Y ese protocolo, este, CAN, pues hoy día evolucionó a una versión más ligera. Había un protocolo por ahí intermedio que se usa en algunos vehículos, que es el MOS, M-O-S-T, evaluado por ser, pues, una herramienta, perdón, una herramienta, una línea, un lenguaje de comunicación muy rápido y, por lo tanto, atractivo, pero con el problema de ser caro. Entonces, encontraron que CAN, a través de la versión FD, una nueva propuesta, puede correr ocho veces más rápido que la versión anterior y entonces algunos vehículos del año 2019-20 ya empiezan, 21, por supuesto, ¿verdad? Y los que vienen, ya empiezan a utilizar esta nueva formato de, esta nueva forma de comunicación y, por lo tanto, las herramientas convencionales, pues, no logran enlazar. Tenemos casos como GM, ¿verdad? GM Onix, por ejemplo, que, pues, no, desde 2019 ya no se puede escanear, ya no se puede conectar a la herramienta si no tiene un adaptador de protocolo CAN-FD puesto. Hay otros protocolos más, por ejemplo, se habla del protocolo DOIP, un lenguaje de comunicación diagnóstico sobre protocolo de Internet que también están incorporando algunos vehículos ya y que, pues, bueno, nos va a cambiar un poco las reglas, pero, pues, ya Autel está preparado. De hecho, algunos de sus modelos de equipos ya incluyen la capacidad de conectarse a CAN-FD y DOIP de manera directa y sin necesidad de adaptador alguno. Hay otros casos, también, Krayler, cuando se hizo la fusión de Fiat y Krayler y se creó el grupo FCA, pues, inventaron por ahí un módulo, ¿verdad?, o una computadora que funge como servidor y en esta tarea de servidor le pusieron una característica o capacidad de rechazar a todos los equipos o cualquier tipo de conexión que llegue que no esté autentificada. Eso para protección porque argumentaron que si alguien entra y accede al sistema de control del vehículo, puede manipularlo incluso a control remoto desde distancia. Eso hace necesario algo que le llaman la autentificación y, bueno, para el caso del bloque Norteamérica, nos tocó a nosotros, desafortunadamente, todavía no, de México hacia abajo no entra todavía en el bloque, pero Estados Unidos, Canadá y México por sus acuerdos comerciales, pues, ya nos permitieron aquí autentificar nuestras herramientas con esta línea que es AutoAuto y entonces un equipo que ha sido registrado y autentificado puede, ¿cómo se llama?, conectarse a un vehículo de manera natural, sin más ni más, simplemente llega, lo toca, se conecta a internet, pide permiso, le dan el acceso, presenta la contraseña y el vehículo lo deja entrar a hacer diagnóstico, pruebas, configuraciones, lo que necesite de manera natural. De otra manera, no es posible, no lo deja entrar el vehículo y por ahí hubo alguna forma alterna de llegar. Este cable que se presenta aquí, el Criler 1218, lo que hace es que desconectamos, tenemos que desarmar parte del vehículo quizás, al menos del tablero, la consola central, quitar por ahí algunas cosas, llegar a la computadora, desconectarla y ese cable que queda lo pondríamos justo con este adaptador que se presenta aquí en pantalla y entonces ahora sí conectamos el escáner directo a la red, dejando de lado la computadora que hace la seguridad. Entonces, por eso aquí hay dos opciones, ¿no?, por cable o por autentificación vía auto-auto. Entonces, son cosas que están cambiándonos la forma en la cual se trabaja, ¿no? Nos están presentando nuevos desafíos en cómo lograr conectarnos a los vehículos, diagnosticarlos y demás. Así que, pues bueno, tómenlos en consideración, tomen nota incluso, ¿verdad? Apunten esos conceptos, más aún que al rato seguramente nos van a hacer algunas preguntas al momento de la... no sé qué vamos a tener ahí en la dinámica final, pero bueno, por si alguien les pregunta, ya conociendo a Juan Camilo, seguramente les va a hacer preguntas capciosas, así que tomen nota de estos detalles que seguramente les pueden servir al momento de los cuestionamientos. Y sobre todo en el trabajo, ¿no? En el día a día, saber que si tengo un vehículo Chryler, Dodge o allá con ustedes más presentes todavía los Fiat 2017-18 en delante y no me deje diagnosticarlo, quizá traiga un módulo de seguridad SGW, que es el que está atorando a mi escáner y no le permite entrar. Bueno, los nuevos equipos y algunos de los modelos básicos no incluyen kit de adaptadores para los carros más viejitos, entonces, pues también consideren que existe esta alternativa para que se puedan conectar algunos de esos carros viejitos a través de los adaptadores OBD1. Alguien pregunta por aquí que si no se requiere algo adicional. En el caso de la conexión FCA, no. Lo que necesitamos es entrar al equipo, hacer link al punto de auto-out, registrarme yo con mi nombre, mi correo y luego ya que tengo una cuenta de usuario, ahí registro el número de serie del escáner. Me va a pedir que pague una cuota, hoy no recuerdo si son, creo que 50 dólares y con eso ya quedamos activos de por vida y puedo registrar hasta 100 equipos y con eso cada vez que quiero entrar al vehículo el escáner tiene que estar conectado a red para que vaya al servidor y pregunte allá en los registros y de allá le den la clave de autorización para que puedan dejarlo entrar al vehículo. pero es un solo procedimiento un solo paso de registro y listo. Los equipos ya vienen preparados para ejecutar y hablando de gamas más recientes más altas y que ya preparados para autentificarse y preparados para la parte de la ¿cómo se llama? de protocolo KNFD el DOIP y hay otros dos, tres más por ahí que tienen números más raros no me los sé de memoria pero que se utilizan para lograr una mejor conexión también a los servidores de internet de las fábricas de los automóviles y poder traer información o software que permita programar las computadoras de los autos esos dos protocolos más esos otros tres que les comento pues ya vienen incluidos en esta gama de equipos en este tipo de interfaces de comunicación los equipos de gama ultra acompañado el ultra ¿verdad? por el modelo 919 y 909 pues son equipos que potencian un poco un nivel más arriba ¿verdad? lo que ya conocíamos en la gama anterior alta que eran los MaxiCIS 908 y el MaxiCIS Elite entonces es una nueva versión se diferencia porque da más facilidad en el diagnóstico sobre todo de redes desde la pantalla inicial a través de lo que llaman el arreglo topológico tal como se muestra aquí en la la foto esquina abajo que ayuda a de una manera visual encontrar posibles problemas de red ¿verdad? de intercomunicación de red o redes caídas de forma visual muy rápido y en el caso del 919 y el ultra pues traen una interfacia de comunicación al vehículo que se presenta aquí de este lado la BCMI que tiene cinco características la interfase permite por supuesto conectarse al vehículo escáner a vehículo y darnos esa libertad de andar con la tableta en mano caminando donde nos dé gana con toda distancia pues pero aparte esta misma interfase de comunicación al vehículo cumple con todas las características de la norma J2534 que permite como decíamos hace rato hacer re-flash o reprogramación de computadoras automotrices metiéndose a los sitios de fábrica conectándose a internet a través de los sitios de allá jalar el software bajarlo al equipo y luego del equipo pasarlo al vehículo puede ser al equipo puede ser a una computadora también trae un osciloscopio integrado de cuatro canales acá se alcanzan a ver los cuatro canales entonces es un osciloscopio automotriz con mucha información de ayuda con autoconfiguración de pantallas es muy muy sencillo de utilizar es poderosa ya viene incorporado dentro de la parte del módulo trae multímetro con muchas funciones de multímetro incluso funciones guiadas hay algunas pruebas que se pueden hacer con multímetro y cuando vemos las instrucciones de cómo realizarlas pues nos facilita mucho a veces ni siquiera sabíamos que existían ese tipo de pruebas y que nos pueden ayudar mucho al diagnóstico entonces ahí hay muchas ayudas para poderlas ejecutar trae un generador de señales eso significa que con esta caja se pueden generar señales de frecuencia de voltaje resistencia y esas señales se meten a la o se inyectan en los circuitos de las que van conectados a las computadoras para sustituir no sea un sensor de posición de acelerador a un sensor de temperatura un sensor de posición de árbol cigüeñal o de levas y entonces dar esa señal como si estuviera ahí el sensor para suplantarlo y ayudar a hacer un diagnóstico bastante más rápido y sin necesidad de desarmar o comprar piezas innecesarias o diagnosticar y cambiar las incorrectas ¿no? Entonces son muchas ayudas a través de esta interfase el OBD que se menciona aquí es una capacidad que permite al módulo conectarse a través del puerto de diagnóstico OBD2 y desde ahí las dos líneas de señal que llegan del lenguaje CAN poderlas valorar y decir si la red CAN está en términos generales funcionando bien o no entonces muchos vehículos desde esa misma conexión al puerto de diagnóstico OBD desde ahí se pueden diagnosticar si la red CAN funciona o no funciona correctamente entonces pues bueno esas cinco cosas reflash osciloscopio multímetro generador de señales y comprobación de red CAN a través del puerto OBD2 se integran en este equipo más la parte de la vista en el módulo topológico o formato topológico para diagnosticar problemas de red más un montón de información y un montón de diferencias de software ¿no? Aquí en rojo se ponen algunos se realzan algunas diferencias 26 funciones de servicio contra 21 que decíamos hace rato entonces ya aumentó más funciones a la vez a través de una característica de pantalla dividida ya habíamos dicho las características de la interfase de osciloscopio creador de señales etcétera y todo lo demás está relacionado con información información de ayuda a la reparación boletines técnicos de boletines técnicos de servicio tip de reparación opciones para medir componentes como ayuda al uso del osciloscopio asistencia a la reparación análisis de datos casos relevantes es un concepto que incluye varias ventanas de información técnica que ayudan para hacer una reparación mucho más eficiente de manera lateral pues están los equipos especialistas para llaves y ahí pues dependiendo de la situación en las llaves pues muchas veces la perdemos se daña necesita un duplicado etcétera y hay diferentes procedimientos a veces vamos por el manual a veces hay que instalar programas hay que esperar tiempo para programar a veces hay que interrogar códigos secretos y en el caso más complicado se requiere hacer procedimientos de extracción de código y por eso es que estos equipos vienen equipados con lo que llaman la pinza para hacer el pinzado le llaman y algunos zócalos o tabletas de lectura que cuando es necesario no todos los casos son 20-30% quizás cuando es necesario pues se pueden utilizar estos accesorios para interrogar directamente a la memoria o procesador de una computadora aquella que guarde la información de inmovilizadores y poder traer esa información de ayuda y necesaria para poder programar llaves hay dos modelos 508 y 608 por supuesto el 608 es el equipo más robusto en este caso y puede hacer algunas llaves que no se permiten en el modelo anterior principalmente las más difíciles que se ven en casos como Mercedes-Benz BMW Volkswagen Audi entonces ahí es donde se potencia más el IM608 porque trae más accesorios y trae más posibilidades de software para poder realizar funciones de ese nivel hay un nuevo kit de accesorios el IMKPA que le llamaron que son bastantes zócalos adicionales que permiten leer mayor cantidad de memorias o procesadores y pues bueno básico intermedio y avanzado con alguna diferenciación en sus capacidades y funciones para ahora sí dependiendo del nivel de trabajo que tengan que desempeñar y en el mismo día a día pues surgen casos hay un concepto acá el AKL que significa todas llaves perdidas entonces si yo no tengo ninguna llave a la mano ¿cómo puedo generar más? pues bueno hay algunos auxiliares por ejemplo estos cablecitos para Toyota el kit 8A le llaman que se puede conjuntar con un accesorio que es el APB112 que se hace pasar por una llave original y conectando a través de esto que le llaman el G-Box 2 con esas cosas se pueden hacer ciertos trabajos para que podamos recuperar llaves desde cero entonces son equipos muy especializados hay otras cosas MaxiBass esto es un aparato interesante porque en el pasado normalmente nosotros probamos la batería quizá el sistema de carga y arranque del vehículo y luego podíamos hacer el cambio de batería sin más ni más pero hoy día tenemos un problemita los nuevos sistemas de batería y vehículo y control nos piden en muchos de los casos que registremos la batería nueva sobre todo si cambia especificaciones que reiniciemos el administrador de la batería le llaman el BMS entonces si no lo reiniciamos empieza a fallar mal el sistema de carga quizá a alguno les ha pasado con su teléfono que no carga o parece que carga muy rápido o calienta la batería o cosas así eso es porque pues bueno en cierta manera se los mencionó hay similitud entre el que administra la carga de su teléfono y ahora las cosas que administran la carga del vehículo el BMS y a veces al quitar o perder alimentación de batería puede hacer que algunos sistemas eléctricos se desconfiguren ya no funciona en limpiabrisas los faros ya no suben o bajan los cristales algo se vuelve loco ahí en el auto y es necesario volver a restablecerlo a reconfigurarlo esas funciones típicamente han estado perdidas y los que se dedican a esto las baterías pues no verdad no lo tienen a la mano no lo encuentran no sabemos que existen pero pues hoy día son necesarias y pues bueno a usted lo pone en un equipo principalmente de los diferentes modelos el BT608 es el que más gusta porque trae todas las funciones que decimos trae impresora incorporada trae conexión a wifi bluetooth entonces permite compartir reportes y hacer muchas cosas que pues en el día a día de ese negocio de la que tiene que ver con baterías pues son indispensables hay cuatro versiones 506 508 608 y 609 el 608 por mucho ha sido el que más ha gustado hay todo un tema bueno en cada una de las diapositivas que hemos visto hay un tema para Autolink para MaxiDia para MaxiCheck para MaxiBass y cada uno de esos temas tardamos 30 40 o quizá una hora 30 40 minutos quizá una hora hablando ojalá ya haya oportunidad de volvernos a reunir e ir viendo uno por uno así mismo en la parte lateral pues están los sistemas de TPMS son sistemas de monitoreo de presión de neumáticos y aquí pues normalmente encontramos que para mantenerlos en buen estatus pues hay que hacer diagnóstico hay que programar sensores que suelen dañarse o se les acaba la batería al cabo de los años y a veces hay que hacer reaprendizaje de la posición que toman los neumáticos cuando hacemos rotación rotación de la posición de las llantas para efectos de mantenimiento entonces son tres cosas que hacen falta diagnosticar dar mantenimiento y entre ello pues reparar y reparar normalmente va de la mano con programar sensores y entonces hay equipos especialistas en esa área los equipos de la familia Maxi TPMS van enfocados a este tipo de necesidad pueden diagnosticar y pueden ayudar a programar sensores en cuatro diferentes métodos como vemos aquí en pantalla y pues bueno entre los modelos según la necesidad pueden optar por un 408 que puede conectarse a sensores un 508 que puede conectar con sensores y con computadora del vehículo o un 608 que conecta con sensores con computadora de vehículo y también con todas las demás computadoras que no tienen nada que ver con TPMS para dar un diagnóstico más general del auto entonces TPMS o sistema de monitoreo de presión de neumáticos pues requiere alguno de estos equipos quizá en combinación con otro para poder dar mantenimiento hay una nueva versión que es el ITS600 que por sí solo puede ayudar para diagnosticar y reparar todo lo relacionado y pues tenemos sensores también para reemplazar que pueden ser tipo metal o tipo goma y que con este básicamente dos números de parte uno de goma uno de metal pueden ustedes resolver hasta el 98% de los problemas de sensores que se enfrentan en el día a día y básicamente son los sensores los que más problema dan así que ahí es donde está la mayor actividad cuando de TPMS se habla ya hace rato decíamos la parte de seguridad pues también ven las llantas por fuera y aquí hay dos nuevas herramientas sobre todo el TBE200 el TBE200 es un equipo que está haciendo bastante como se llama atractivo en el tema de los perdón algo alguien me le movió ahí ok entonces ese equipo lo han estado se volvió muy popular para revisar el desgaste de los neumáticos e incluso el de disco de freno acá en México normalmente vemos la llanta vemos la llanta o el neumático y decimos ah todavía aguanta todavía funciona déjala otro tiempo pero pues realmente cuando queremos ser este congruentes con la normatividad pues no no se puede entonces tenemos que ir a números más exactos y para eso este tipo de herramientas y hay otras más ya de manera general pues hay un probador de circuitos para medir voltajes frecuencia y resistencia y que es muy práctico también hay otro siloscopio que podemos trabajar con diferentes modelos de escáner de la familia de hotel y también con computadora y algunos kits de accesorios son equipos de uso automotriz bastante poderosos verdad de buena ancho de banda le llaman y buena velocidad de muestreo aptos en los estándares mínimos que se requieren para la funcionalidad con sistemas automotrices e incluso está también la parte de como se llama de funciones que ayudan a decodificar para aquellos más avanzados los lenguajes en tipo CAN, LIN, FlashRate y demás protocolos que hay en la en la línea no he ido poniendo mucha atención a las preguntas pero por aquí veo algunas interesantes verdad por ejemplo la última que alcancé a ver en pantalla me preguntan por los Maxicom Maxicom es una gama de equipos que son hechas a petición yo digo una persona que tenía bastante dinero fue a hotel y le dijo a hotel quiero que me hagas un equipo que lleve mi nombre entonces pues seguramente entre las negociaciones no le alcanzó para que le hicieran un equipo especial al nombre de él y lo más que le alcanzó es para que le pusieran un modelo a nombre de él entonces esa persona compró una gran cantidad de equipos Maxicom o Maxipro y se los llevó y ahora está vendiéndolos por internet a ver a dónde le pueden comprar son versiones le llaman de tipo asiática normalmente vienen en inglés no traen exactamente los modelos de vehículos que requieren para estos mercados de Latinoamérica mucha gente nos habla bueno no mucha una buena cantidad de personas nos hablan de que oye compré un Maxicom y fíjate que no entra a Fiat Brasil por ejemplo AGM Brasil Volkswagen Brasil o algunos casos particulares de Latinoamérica ¿cómo le hacemos para el software? o no trae español no lo puedo poner en español cuando lo cambio a español se me desaparecen las marcas de pantalla entonces para poder normalizar esos equipos se tiene que pagar por el idioma español y se tiene que pagar por la carga de vehículos locales por el software latino o paquete latino le llaman entonces todo eso cuando suman pues resulta que les hubiera salido más económico comprar el equivalente por ejemplo contra Maxicom MK808 pues acá el equivalente comercial de su región es el MaxiCheck MX808 en español con paquete latino y con dos años de actualizaciones en lugar de uno entonces pues bueno para que lo consideren como 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 particularidad ¿verdad? bueno dentro de lo siguiente entonces después de de estas herramientas de probador de circuitos y osciloscopio pues hay algunas aplicaciones de cámara de inspección entonces cuando no alcanzamos y es necesario ver algo sin necesidad de desarmar por ejemplo o porque está muy lejos de nuestra vista y no llegamos hasta allá está muy debajo escondido se cayó un tornillo y no alcanzamos a ver pues muchas veces puede ser de utilidad un videoscopio entonces en esos casos aquí tenemos la alternativa ¿verdad? pues este probar algunas de las opciones los MV105 y 108 que se pueden conectar con algunos equipos MaxiCIS para ver utilizar su misma pantalla y ver información o bueno imágenes videos grabables etcétera o los de mano 208 y 400 que son los históricos conocidos o nuevos modelos como 460 480 o incluso el 500 que vienen potenciados con mejor resolución mejor imagen más capacidad en cuanto a puertos para conectarles diferentes tipos de memoria e incluso el 480 y el 500 traen cámara doble que permiten ver al frente y hacia un lado ¿verdad? de manera más este general de tal forma que nos da una imagen más precisa de lo que hay pues en la zona donde queremos ocultar y si queremos ir más allá pues también existe el IR100 que es una aplicación que nos permite ver ahora por le llaman imagen termográfica cómo se comportan los sistemas pues ya sea de aire los sistemas térmicos ¿verdad? sea por temperaturas de aire temperaturas de fluidos aceite o sistemas metálicos donde hay fricción qué cosa está más fría más caliente y con base a esos contrastes pues dibujar más o menos cómo se comporta la cuestión termográfica y con eso ayudarnos a hacer diagnóstico también de lugares donde a simple vista no pudiéramos notar indicios de falla y ya para terminar finalmente finalmente ¿verdad? pues tenemos la parte de hadas hadas es el primer paso dicen de lo que a cinco etapas se convertiría en el vehículo totalmente autónomo hay algunos vehículos que ya tienen nivel 2 o incluso nivel 3 en autonomía pero todavía no llega el nivel 5 dicen que el nivel 5 no necesitará ni volante ni pedales ni palanca ni nada simplemente un espacio para que vayamos allá adentro y no es necesario manejar a menos que tengamos el gusto por hacerlo bueno en estos sistemas de hadas hay diferentes conceptos involucrados por ejemplo el control crucero adaptativo el freno de emergencia detección de peatones reconocimiento de señales de tráfico advertencia de abandono de carril mantener carril cruce de tráfico visión periférica detectar puntos ciegos que el auto se estacione por sí mismo o nos ayude a estacionarnos con más facilidad advertencias de colisiones tanto frontal como trasera visión nocturna iluminación frontal adaptativa etcétera son diferentes opciones de apoyo para que el conductor pueda ir más seguro en su conducción y para eso se apoyan diferentes elementos cámaras radares lidares sonares principalmente algunos otros elementos pero principalmente esos cuatro y como van muy a la periferia del vehículo espejo cristal al frente abajo en fin a la parrilla a los fenders muy expuesto cualquier persona que llegue le toque se lleve el espejo le rompe el cristal o lo que sea en los procesos de cambio o de reparación normalmente se mueven los elementos y es necesario volver a reconfigurar porque si no pierden muchas de las características de ayuda a la conducción que tienen si viene un auto de frente en el carril al contrario el sistema pudiera detectarlo como que está enfrente y a lo mejor le detiene su vehículo o elegir el volante para alejarlo de la posible colisión frontal supuesta entonces por eso es necesario calibrar bien y para calibrar pues hay calibración estática y dinámica la mayoría de las veces se requiere hacer una calibración estática y la calibración dinámica significa que puedo salir a manejar el vehículo metido en modo de aprendizaje con un escáner para que el vehículo vaya reconociendo cosas en la periferia y se vaya autocalibrando entonces 56% a fuerzas voy estático 37% voy dinámico 5% tengo que hacer de las dos y en el 2% yo puedo elegir si quiero hacer una calibración estática o dinámica y si quiero hacer calibración estática pues bueno necesito targets o patrones u objetivos que la cámara el radar el lidar o según lo que yo esté calibrando busca en determinada posición y coordenada para poder autocalibrarse y ahí Autel tiene dos opciones creo que hoy día las más avanzadas en el mercado que son el primer primera generación o lo que llamó el Hadas Complete y segunda generación que es el MA600 que es más portátil más orientado a problemas de cámaras nada más pero que es una solución este segundo bastante apto para quienes están en el negocio de la de la reparación de cristales ya el que ve toda la carrocería pues si necesita un equipo más completo como el primero entonces Hadas presentado aquí en dos tres diapositivas pues realmente es una plática extensa como todas las demás MaxiVas Mautoling MaxiCheck etcétera entonces en todas hay mucho tema de qué hablar y pues bueno fuimos muy rápidos según nosotros pero aún así el tiempo nos ha ganado quiero dejar nada más esto como antecedente y que estemos pendientes verdad para que próximamente ojalá tengamos la oportunidad de volver a reunirnos y este y pues ir viendo tema por tema según sea el caso y ustedes participen en los de interés esta es una muestra de los diferentes patrones targets y demás que se pueden requerir para hacer ese tipo de calibraciones entonces es algo que parece muy complejo en realidad no lo es tanto es muy sencillo pero bueno no se asusten simplemente se necesitan muchas cosas pero el procedimiento es realmente fácil y sencillo de ejecutar pues todo lo anterior son soluciones más que platicar de cómo se llama de cómo se ha ido avanzando haciendo o deshaciendo lo que estamos presentando aquí es este cómo se ha toda esa tendencia y demás cómo se ha traducido en equipos de diagnóstico en equipos de calibraciones en equipos de servicio que pues finalmente vienen a darnos una este solución verdad para que trabajemos de una forma más efectiva dice Autel una forma más inteligente con nuestro tiempo no todos podríamos estar de acuerdo con la forma en la que se dice pero sí trabajar de forma más efectiva trabajar de forma más eficiente sí puede ser un buen punto y hasta donde me lo permitan pues también si podemos trabajar de forma más inteligente pues ojalá y los equipos Autel nos puedan ayudar para ello pues hasta aquí no muchísimas gracias por por tu ayuda por tu tu charla la verdad demasiado interesante creo que nos quedó claro a todos cómo la tecnología está al servicio hoy en día de los talleres y está al servicio de de en general el sector hay una gran cantidad de oportunidades que están listas para ser aprovechadas y se los digo porque en Colombia estamos viendo ese fenómeno no es esto a nivel mundial ya está estandarizado y ya está digamos que posicionado pero en Colombia todavía falta mucho por recorrer y mucho por descubrir entonces pues tenemos oportunidad para arrancar desde el principio y montarnos en ese proyecto desde el principio como el Partes ya vamos a pasar a la parte en la que Carlos nos va a contar muy rápidamente cómo pueden acceder a estos equipos como el Partes y hacer un pequeño cálculo matemático para que vean la oportunidad que tenemos con esto y procedemos finalmente con las preguntas pero Daniel muchas gracias cuate por la charla y bueno ahorita estás pendiente para responder un par de preguntas le damos la palabra a Carlos aquí seguimos muchas gracias buenas noches a todos mi nombre es Carlos Rodríguez soy el director de desarrollo y soporte a la compañía de Molpartes a continuación vamos a ver unas características de Molpartes siendo un distribuidor oficial aquí en Colombia de equipos autécticos no se escucha no se escucha no se escucha ya que pena se silenció el micrófono otra vez Carlitos que no se silenció repita bueno bueno me presento nuevamente para los que no me escucharon mi nombre es Carlos Rodríguez soy el director de desarrollo y soporte para la compañía Molpartes nosotros somos los distribuidores autorizados aquí en Colombia para la distribución en Colombia de los equipos de diagnóstico y toda la línea autéctrica adicionalmente tenemos el portafolio más completo y ahorita vamos a hacer en un momento un cálculo para que ustedes vean lo fácil que puede ser adquirir un equipo y lo fácil que puede ser recuperar la inversión que es lo que todos queremos como lo mencionó Juan Camilo nosotros no solamente somos equipos autéctricos nosotros representamos las marcas más conocidas y populares en el mercado de la parte eléctrica e inyección tenemos más de 14 marcas las cuales para su servicio y para sus almacenes son de carácter obligatorio tener ¿por qué obligatorio? porque son marcas que nos dan la mejor calidad a un precio adsequible Molpartes tiene todos los equipos que mencionó Daniel en su portafolio disponibles para Colombia hubo unos puntos muy importantes que vimos en el cual hay equipos que venden por internet los cuales no vienen con la tropicalización que necesita el mercado latinoamericano es decir vienen con un software distinto y van a ver algunos vehículos que no va a poder escanear ya que Autel desarrolla los software de acuerdo al mercado a donde se dirigen es decir pueden encontrar vehículos con software para mercado de Estados Unidos y van a ver algunos vehículos populares en Colombia que no vamos a poder escanear adicionalmente nosotros también les entregamos a todos nuestros clientes el idioma en español ¿sí? los equipos que ustedes compran por internet la mayoría van a llegar con idioma inglés si le podemos vender ese cambio de idioma pero nosotros se lo entregamos directamente con el idioma que nosotros hablamos natalmente y como tal también entregamos dos años de actualizaciones gratuitas para todas nuestras tablets como las que podemos ver a continuación ¿qué ofrecen Molpartes? Molpartes va a ofrecer a ustedes lo que todo técnico taller o almacén necesita un plan de financiación se me puede me ayudar a retroceder un plan de financiación nosotros contamos con dos compañías de financiación adicionalmente con una con una compañía que nos avala ciertos créditos que podemos otorgarles a ustedes para que ustedes puedan aquí el equipo los equipos son nos está adelantando los equipos son diferidos a ciertas cuotas diferidos a ciertos plazos para que ustedes tengan toda la compañía adicionalmente tenemos un soporte técnico contamos con una alianza la cual tiene tres ingenieros que van a estar encargados del soporte técnico para ustedes que es el soporte técnico desde el momento que ustedes compran el equipo la llamada inicial va a ser darle la bienvenida a la familia hotel enseñarles a cómo se registra el equipo y enseñarles ciertas características de manejo del equipo esto con qué fin con el fin de que ustedes no se sientan solos nosotros hicimos esa alianza con la compañía para buscar o solucionar el problema que tienen la mayoría de empresas que venden equipos de diagnóstico que es el tema del soporte y con nuestro call center estamos a disposición para asesorarlos personalmente a todos ustedes buscando que ustedes atrían el equipo indicado buscando que ustedes tengan el asesoramiento que necesitan y buscando inclusive el acompañamiento adicionalmente juntamos con asesores en todo el país nosotros tenemos más de 15 asesores los cuales están ubicados en las diferentes ciudades y los pueden acompañar a ustedes en el proceso de soporte y en el proceso de la venta como tal del equipo tenemos un tema de acompañamiento diferente de todas las compañías el acompañamiento cuál va a ser gracias a que el software de autel tiene aplicaciones como el team viewer nosotros podemos dar un acompañamiento constante cuando usted lo necesite que es el acompañamiento en los requerimientos que ustedes tengan cuando estén con el vehículo se puede contactar con el soporte técnico si tienen alguna duda del manejo del equipo y desde nuestros celulares desde nuestros portátiles podemos conectarnos y manejarles el equipo desde donde estén eso que nos ayuda que le podamos dar un acompañamiento real cuando ustedes estén con el vehículo y por último tenemos un tema de la calculadora hotel que llama que es la que vamos a ver a continuación puede me ayudar con el excel y señor un segundo entonces que la calculadora vamos a ver rápidamente que cómo podemos recuperar nuestra inversión cómo podemos mirar en los dos equipos más vendidos actualmente en el país que son el MX 808 es el equipo más versátil en un precio muy accesible para esos talleres que estamos empezando y que queremos comenzar con un escáner que nos ayude a darle un ambiente diferente a nuestro trabajo tener un escáner y como lo vimos con el ingeniero Daniel nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de ver el vehículo y nos va a ayudar a conseguir nuevos clientes que antes no teníamos los vehículos del 96 y en adelante cuando tienen algún problema electrónico ya es necesario tener un escáner ya un taller que se dedica al diagnóstico que lo acompañe de una herramienta como estas está comenzando a quedar atrás tenemos los distintos equipos y vamos a ver unas características de esto aquí aquí está simulado el crédito y está simulado el retorno de la inversión aquí pusimos el porcentaje de interés que cobra uno de nuestros de nuestros de nuestras entidades financieras pero aquí también lo podemos cambiar para nosotros mismos mirar cuánto nos podría salir la cuota y cómo la podríamos recuperar en este caso ponemos el valor inicial del equipo aquí ya está incluido el IVA que es de 2 millones 344 mil pesos el MX es un equipo que ustedes pueden usar para sistemas OED2 y para carros a 12 voltios si lo ponemos a 12 cuotas con una de nuestras entidades financieras la cual cobra el 3.6% la cuota aproximada queda en 243 mil pesos pero ahora cómo ustedes pueden recuperar esa inversión que es lo más importante aquí pusimos una serie de de datos si los cuales es lo más básico que nos llega a nuestro estadio día a día si pusimos que la escaneada de un vehículo con ese tipo de escáner está alrededor de 40 mil pesos puede variar en ciudades donde sea un poco más económica o sea un poco más costosa aprendizaje de cuerpo de aceleración es un trabajo también básico que hacemos día a día y que hay vehículos como el SPAR como algunos OPRA como algunas Duster que al momento de hacerles la sincronización o el mantenimiento así que es necesario hacer el reaprendizaje de cuerpo de aceleración programación de inyectores diésel para todo el tema de inyectores diésel pisoeléctricos que son todos los sistemas diésel livianos que están llegando actualmente al país ajustes de ángulo de dirección y recetas de agua de aceite son como funciones de servicio o funciones de mantenimiento que junto con el escaneo realizamos constantemente ahora si ustedes solamente hicieran escaneadas escaneando para escanear con 6.1 hablemos de 6 en promedio 6 a 7 escaneadas al mes usted tendría la capacidad de que el mismo equipo le retorne la cuota si 7 escaneadas al mes estaríamos hablando de que más o menos dos escaneadas semanales es decir una escaneada cada tercera lo cual como ustedes en sus trabajos conocen es muy fácil de hacer solamente escaneando pero si de pronto le llega para hacer un aprendizaje de un cuerpo de aceleración en un posto adicional el cual si usted solo reprogramara cuerpo de aceleración con 5 cuerpos de aceleración que reprogramara en el mes es decir más o menos uno semanal estarían pagando la cuota o dos programaciones directores dicen que podríamos mirar aquí hay un simulador de más o menos lo que podemos hacer en el mes estas son las escaneadas ¿cuántas escaneadas en promedio hacemos el mes? aquí están 15 escaneadas que sería una escaneada cada dos días en promedio de esas 15 escaneadas en el mes que nos lleguen dos cuerpos de aceleración para programar dos programaciones directores dicen un ajuste de ángulo de dirección y dos reset de testigo de aceite es algo que puede variar en esos casos pero si nosotros nos llegara a este promedio de trabajo estaríamos diciendo que el solo escáner nos estaría dando 980 mil pesos supongamos que solamente vamos a escanear vehículos Juan me ayuda a borrarle estos numeritos aquí en la columna si solo escaneamos vehículos con las 15 escaneadas es decir dos escaneadas perdón una escaneada cada dos días estaríamos recuperando en el mes aproximadamente 600 mil pesos que es más del doble de la cuota que pagaríamos a un año si cambiáramos aquí Juan me ayuda a cambiar esta casilla 6 si quisiéramos pagar el equipo en 6 cuotas nada más nos valdría 441 mil pesos la cuota lo cual con solamente las escaneadas estaríamos pagando mucho más de lo que nos pueda pagar de cuota es decir el equipo en 6 meses ya estaríamos estaría dándonos ganancias y se estaría pagando solo recuerden que estos equipos tienen 2 años de actualizaciones gratuitas y tienen un año de garantía es decir ustedes van a durar como mínimo con un equipo actualizado 18 meses más recuperando la inversión de un equipo que fue muy económico entonces ese es un equipo para que ustedes tengan un concepto de que por más que le interese alto es más alto que ustedes pueden conseguir una entidad financiera ustedes con solo el equipo pueden recuperar la inversión en menos de 6 meses de un MX808 importante eso recuerden que estos equipos que compramos no solamente nos van a ayudar a recuperar la inversión sino que también van a ayudar a que nos llegue más trabajo o a que el trabajo sea un poco más especializado o que el trabajo sea un poco más rápido de hacer ahora si vamos a la hoja número 2 ayuda Juan vamos a ver el mismo ejercicio pero con un 906BT que es un equipo profesional como veíamos en las características que nos da Daniel es un equipo que sirve para OBD2 y OBD1 y este equipo es el más vendido en Colombia por dos cosas uno tiene características que otros equipos no desean y dos este equipo nos funciona para vehículos a 12 y a 24 voltios 24 voltios a usted nos ayuda con las marcas más populares que hay en Colombia hablemos de todo el tema de Chevrolet o Isuzu hablemos de NPR NKR FTR todo el tema de Hino serie 300 serie 500 todo el tema de Fuso tanto en motorizaciones Mercedes como motorizaciones Mitsubishi Hyundai el tema de camiones y Volkswagen entonces aparte de todos los automóviles son más de 90 marcas de automóviles incluyendo 20 marcas de vehículos chinos que también es un fuerte en este equipo diagnóstico podemos escalear vehículos medianos o vehículos semipesados es un equipo que cumple con todas las características y a este equipo se le puede también adicionar osciloscopio se le puede adicionar la videocámara se le puede adicionar un accesorio para el tema de probar baterías es decir tal vez es el equipo de mejor calidad que hay en el mercado al precio más cómodo el precio de este equipo con IVA está aproximadamente en 7 millones 200 si lo simulamos con el mismo interés el interés de uno de nuestros nuestras entidades financieras nos queda la cuota aproximada el millón 355 mil pesos a 6 meses aquí tenemos 6 meses si hacemos lo siguiente 15 escaneadas a vehículos livianos la escaneada la escaneada la simulé a 50 mil pesos ¿por qué? porque no es solamente escanear para mirar los códigos sino es también ayudar a solucionar el problema recordemos que este equipo tiene pruebas activas tiene funciones especiales tiene datos en vivo nos ayuda a graficar ciertos sensores como el sensor de oxígeno y con este equipo podemos llegar a la solución mucho más rápido por eso la escaneada digamos de este equipo se cobra un poco más cara ya que tiene muchas más funciones que le puedan ayudar a solucionar el problema 15 escaneadas que sería lo mismo una escaneada cada dos días dos aprendizajes de cuerpo aceleración dos programaciones dicen aquí en estas programaciones dicen ya podemos incluir los inyectores de las Isuzu o sea todo el tema de Chevrolet los inyectores de Hino también los podríamos programar aquí un ajuste de ángulo de dirección tres reseteos testigos de aceite y dos escaneadas de vehículos pesados que aquí le coloqué por las características a 60 mil cada escaneada si hiciéramos esto que como ustedes pueden ver no es algo imposible básicamente que usemos el escanear cada dos días nos va a dar que el equipo solito nos va a dar una recuperación de millón quinientos que es más de lo que cobraría y de lo que valdría la cuota si la sacáramos a seis meses obviamente si la cuota la sacamos a doce meses pues nos va a bajar cerca de la mitad lo cual nos va a ayudar para que el equipo adicionalmente de que nos dé para pagar la cuota nos va a dar inclusive hasta para el arriendo de nuestro local eso quiere decir que con la inversión de los equipos de diagnóstico ustedes pueden uno pagar el equipo solo recuperar la inversión en menos de seis meses si vemos financieramente no hay esos negocios tan bien remunerados como puede ser implementar el tema del escáner en uno de sus talleres y tercero les va a ayudar a que les llegue un poco más de trabajo o les va a ayudar a que la gama de vehículos que ustedes manejan sea un poco más alta así como esto podemos asesorarlos recuerde que en su página web www.partes.com.co pueden encontrar toda la información por redes sociales también estamos presentes en Facebook y Instagram y así mismo con nuestros asesores y clientes que manejan nuestros productos pueden consultar sobre todo lo que manejamos en Autel todos los productos que Daniel nos muestra son productos que lo miramos hay una pregunta muy buena que nos dicen que porque son tan caros en Colombia si se pueden comprar por internet más o menos en internet los conseguimos un 70% del precio que está en Colombia pero les voy a dar unas cifras así rápidas la tropicalización que es meterle el software para Latinoamérica este equipo que estábamos hablando va a alrededor de un 25% del valor comercial del equipo el cambio de idioma va a alrededor de un 20% del valor comercial del equipo y adicionalmente el soporte que nosotros les damos que son capacitaciones el acompañamiento inclusive la ayuda a la financiación hace que su equipo por más que se traiga de Estados Unidos o de internet salga mucho más costoso ¿sí? Daniel nos mencionaba una serie de equipos que son el tema de Maxicon el cual esos equipos son diseñados y desarrollados para otros mercados nosotros nosotros en el mercado latinoamericano tenemos los vehículos aquí van a encontrar los vehículos que están en Colombia y adicionalmente nosotros tenemos el soporte directamente con Autel para responderles por garantías para responderles por cualquier problema que les pase a su equipo es decir tenemos los repuestos para si se me de pronto se me dañó la pantalla si de pronto se me dañó el cargador o quiero comprar el cargador o simplemente el equipo falló nosotros podemos responderles directamente en Colombia o tienen que mandar los equipos a país de origen es decir si ustedes presentan una garantía se comunican con la persona que se los vendió ellos dicen sí claro envíenme el equipo yo aquí lo reviso y se lo devuelvo ese envío tiene un costo es un costo aéreo es un costo que puede llegar a valer 300, 400 dólares es casi la mitad de lo que vale el equipo y simplemente se van a quedar sin escáner más de 20 días porque el tema del transporte más la reparación más la devuelta eso es lo que va a durar nosotros en nuestra propuesta de valor les garantizamos que a no más de 8 días hábiles estaríamos retornándole su equipo dentro de Colombia nuestro laboratorio y nuestro aliado está en Bogotá que es una ciudad central para todo el tema de envíos lo cual nos va a ayudar mucho para que les respondamos a ustedes y ustedes dejen de ganar primero entonces creo que ahora sí ¿sí preguntas? sí quería hacer una cerrar un punto muy importante que usted mencionó y es la oportunidad de negocio que hay con los equipos y es algo que mencionábamos antes en la charla y es oiga si uno tiene la oportunidad sin invertir un solo peso porque primero que todo esto es una inversión no es una compra porque es algo que le va a generar un aumento de dos o tres veces de los ingresos de lo que cuesta pues el equipo no va a tener que invertir un peso porque el equipo solito me va a pagar lo de la cuota y además voy a tener la posibilidad de profesionalizarme de traer más clientes Molparte se encarga de capacitarlo para que eso tan complicado que parece que se debe usar el equipo es como usar exactamente un celular y nosotros nos encargamos de que ustedes aprendan exactamente todas las funcionalidades y cómo sacarle el real jugo porque si nosotros se los vendemos y los dejamos a la deriva con el equipo pues finalmente va a ser un mal negocio tanto para ustedes como para nosotros porque a nosotros nos interesa que crezcan con el equipo y en un futuro van a seguir necesitando otro tipo de equipos van a querer cada vez uno mayor uno más más completo van a querer después el sistema de dadas para atender a sus clientes entonces nosotros queremos clientes a largo plazo y por eso necesitamos que ustedes aprendan exactamente y que aprendan bien cómo sacarle el completo jugo entonces eso tienen como el parte tienen asesoría les vamos a enseñar a usar el equipo y pues usted va a tener la oportunidad de crecer su negocio en una en una medida pues que creo que con una posibilidad también que antes no tenía entonces ahora sí quería agregar eso dos eslogans finales que se me ocurren con Autel que hemos venido trabajando en este año largo que llevamos con Autel estos son los equipos que se pagan solos y creo que acaba de quedar demostrado y lo otro es que que trabajes inteligente y no trabajes más duro que es algo que mencionaba Daniel y esto no es solamente un eslogan barato que se inventó Autel nosotros llevamos más o menos 200 años en la humanidad trabajando más inteligente y no trabajando más duro antes nuestros tatarabuelos duraban horas días enteros trabajando en las fábricas manualmente haciendo los procesos hoy en día vemos como la tecnología nos ha facilitado mucho las cosas y nos da la posibilidad de de generar ingresos sin sin estar físicamente comprometidos y sobre todo atareados entonces tenemos esta oportunidad queremos de pronto aprovechar estos 12 minuticos antes de las 8 para que nos cuenten si hay alguna otra pregunta adicional por el chat las personas que estén interesadas que penantes de las preguntas las personas que estén interesadas en adquirir un escáner Autel o que tengan más preguntas sabemos que esto no es una inversión sencilla sabemos que hay muchas dudas que quedan después de toda la información entonces a todos los que se inscribieron mediante el correo les vamos a enviar otro correo para que nos cuenten cómo les puede con la charla ahí nos pueden contactar del mismo modo también se pueden contactar los que ya son clientes de Mallpart con cada uno de sus asesores ellos hacen el puente para hablar directamente con el ingeniero Carlos o tenemos también un equipo de asesoría que está en Bogotá penientes a todas las dudas y asesorarlos realmente en el equipo que ustedes necesitan no en el más costoso nos interesa que ustedes compren el que necesitan exactamente y también se pueden comunicar al Whatsapp que ya nos ayuda Sebastián a compartirlo creo que por ahí vi que lo compartió ya por el chat a ese Whatsapp también se pueden comunicar y con mucho gusto los atendemos y les entregamos la información que necesitan ahora sí ya sin más estos últimos 11 minuticos vamos a leer preguntas por ejemplo los inyectores del NPR se calibran también por escáner pero que modelos porque el 2014 para atrás se calibran por la bomba si estos son para modelos que vienen con sistemas como un rail es decir estamos hablando de modelos más o menos del 2015 2016 y en adelante los que llamamos los sistemas Euro 3 y sistemas Euro 4 los sistemas de bomba de inyección o sistemas Euro 2 en su momento son inyectores mecánicos que no tenían calibración o son inyectores que la bomba era electromecánica pero eso no tiene en calibración por escáner en un laboratorio de inyección como tal perfecto para el tema de precios si quieren lo manejamos por por el interno por whatsapp ya ya les ya les ya les compartimos el número de whatsapp para que nos para que nos contacten estoy acá viendo otras preguntitas veamos de las que de las que están llegando el escáner me muestra el historial de fallas pregunta Jesús Sánchez él me muestra el historial de los de los vehículos que ha escaneado y si el vehículo ha tenido fallas si lo si muestra como una hoja de vida inclusive con este tipo de de escáner pueden enviar un informe directamente a sus clientes por medio de correo en donde le dice que de que fallas tenía el vehículo y ahí queda guardado también por fecha para que ustedes después lo puedan consultar yo veo si lo hace yo veo dos vergentes de la pregunta una si al conectarme a la computadora encuentro ahí el registro de las fallas históricas y eso depende mucho del vehículo para el vehículo y su computadora son los que se programan para guardar o no guardar fallas históricas por ejemplo si las guarda por supuesto que le muestra códigos actuales pendientes históricos dependiendo como los clasifique a veces todos juntos y por su agrupo por supuesto y esa información de fallas como dice Carlos ¿verdad? ¿puedo yo guardar un registro en mi equipo? ¿puedo yo enviarlo por correo? ¿puedo mandarlo imprimir en PDF? ¿puedo jugar con esa información? incluso a partir del 906 se puede hacer algo que llaman prescaneo y post escaneo que es guardar el registro previo y luego el posterior a la reparación ¿no? entonces pues en las dos vertientes creo que la respuesta es sí ¿verdad? sí señor el almacén y el taller ¿existe alguna iniciativa que intere el almacén y el taller? bueno sería adelantarme a hablar pero yo por ahí he visto algo de información interna que habla de la funcionalidad IA de llaman está precisamente viendo cómo integrar todo el proceso de taller en la misma tablet desde que recibo el carro qué fallas trae si viene dañado por fuera pintura golpes etcétera si le falta un faro si trae la refacción y todo ese proceso si hago un orden de compra cuál es el técnico asignado y cosas así hay una alternativa por ahí que han estado trabajando pero hagan de cuenta que no me escucharon todavía todavía es para más adelante entonces no dije nada lo que dice Daniel es súper importante si vienen muchas noticias también con Autel ellos permanentemente están sacando actualizaciones sacando nuevas funcionalidades es una empresa de tecnología finalmente y ustedes ven que por ejemplo el iPhone va sacando modelo nuevo cada año y sé que con Autel están en ese proceso también de investigación y desarrollo supremamente fuerte entonces también espérense muchas cosas que se vienen con Autel les acabo de dejar en el chat el whatsapp de nosotros el whatsapp institucional que es el 310-611-5716 ahí pueden escribir y con mucho gusto los atendemos si les gusta por correo también está el de sebastian.londono arroba molpartes.com.co ahí los podemos asesorar y ya dependiendo si son clientes si no son clientes vemos como cuadramos para que los visite un asesor para que nos visiten en de pronto alguno de nuestros puntos de nuestros clientes o de nuestros aliados y pues poder tener esa esa cercanía que que queremos ay jesús quiero aprovechar esa pregunta precisamente combinarla con otra este 24 meses de actualización dice si excepto los modelos más recientes o diferenciados por ejemplo ultra ms909 y ms19 y los maxi im im 508 608 de llaves esos modelos vienen con un año de actualización de ahí en fuera todos los demás o traen dos años de actualización o traen actualización gratuita de por vida entonces los maxi c906 bt por ejemplo los maxi c908 esas gamas de ahí hacia atrás dos años o gratis de por vida en los modelos más pequeños de actualizaciones y esa es una diferencia también cuando traen equipos de otra región cualquier equipo de otra región que llega seguramente lo van a encontrar con un año solamente de actualización idioma inglés y sin paquete de marcas latinas tres cosas que si ustedes calculan el costo para hacer la conversión representa más del 50% del valor de su equipo y eso sin contar de que aduana los vaya a tomar y les vaya a cobrar el tax o el IVA de importación acá en México si tengo suerte me ahorro el 16% de IVA pero si no me habla aduana y me dice aquí tienes un paquete debes pagar el impuesto de importación y ahí va otro 16 y acá es el 19 ¿no? el 19% bueno usted es 19 entonces el costo de aprender a usar lo que y hay otra cosa como el equipo viene de fuera ninguno de nuestros distribuidores le quiere dar soporte en el país de origen entonces no garantía no refaccione no nada salvo que lo manden al exterior pues incluso francamente cuando a nosotros nos habla una persona y dice tengo un maxicom quiero que me lo arregles le digo pues perdón señor pero yo solamente tengo que atender a mis distribuidores oficiales pues entonces podemos cotizarle oye pero usted en garantía entonces mándelo por el camino donde llegó entonces sí suena feo pero suena feo pero es realidad no ahí se presentó también un tema y es que todos los equipos vienen contramarcados con un número de serial el cual está registrado olvidé algo importante perdón algunos de esos equipos cuando cuando son detectados perdón algunos de esos equipos cuando son detectados fuera de dirección IP de red donde se conectan que esa no corresponde al país donde supone que debieron estar se pueden bloquear entonces quedan inutilizados por estar en un país donde no corresponden también entonces si tiene la mala fortuna que le toque uno de esos también le puede complicar un poquito y pues pasa digamos nosotros todos los equipos que ingresan al país y todos los equipos que son vendidos por muchas partes llevan un número de serial único que nos ayuda también a identificarlos y hacerle seguimiento para temas de garantías entonces también es contar con ese respaldo y con esa tranquilidad de que si pasa cualquier cosa en tema de repuestos de actualizaciones o cualquier tema de garantía pues tienen todo el respaldo de Molpartes hay una pregunta que hace Elkin Carvajal la hizo hace tiempo pero me parece muy interesante y es él dice yo tengo un Maxidas DS-808 ¿qué concepto tienen de este? yo creo que me adelanto en algo y es que no hay equipo bueno o no hay equipo malo dentro de la gama de hotel todos los equipos depende de la necesidad que tenga el cliente van a ser el mejor equipo o un equipo que de pronto se queda corto o de pronto que no necesita en ese momento cada cliente entonces por eso también es importante que entiendan que hay un tema de personalización y de asesoría que brindamos desde Molpartes de entender cómo es su taller qué tipo de clientes atiende cuáles son también sus visiones de lo que quiere hacer con su taller en el corto mediano y largo plazo y así nosotros poder brindarle la tranquilidad de decirle venga el DS-800 es su equipo o de pronto no venga usted tiene una oportunidad con el IM-608 o venga no arranca con el AP-200 y ahí va trabajando entonces también eso es algo muy interesante que tiene la gama es que todos los equipos de hotel son buenos dependiendo si están bien seleccionados para la persona adecuada entonces quería dejarles ese mensaje ahí veo que hay una mano levantada pero desafortunadamente las preguntas deben hacerse por chat entonces por favor le encargo si nos puede hacer la pregunta y por chat la persona que está con el con el perfil de Mecatronic y bueno pues démosle un minutico a Mecatronic para que nos haga la pregunta y con esa pregunta cerramos yo mientras mientras se me permite comentar más del MaxiDAS cuando hablamos de equipo para servicio profesional por así decirlo es decir una persona que ya tiene experiencia probablemente ha tenido diferentes cursos y sabe ejecutar funciones de tipo calibración ajustes recetas adaptaciones sin miedo MaxiDAS es el más básico de los equipos que le puede ayudar entonces con ese ya se defiende muy bien y la gran mayoría de los problemas de taller en ese nivel los puede resolver si alguno escapa esa capacidad de la persona y o del escáner entonces pues bueno tendrá que asociarse con un taller que le preste el servicio para sacar ese otro problema por ejemplo si hay un problema con llave si hay un problema que necesita una codificación un coding si hay un problema que necesite alguna función reservada de esas que pocas veces usamos en el taller pero que cuando se necesitan ni modo no camine el carro si no se le aplico entonces ahí tendremos que pensar en un 906BT un 908 o si quiero reprogramar una computadora o es necesaria para el proceso ni modo un 908 Pro que me trae el reflash entonces en el día a día resolver fallas de vehículos de manera general a un nivel profesional MaxiDAS es lo yo diría lo mínimo que podemos tener pero si no me meto ese tipo de cosas todavía con un MaxiCheck pudiera yo funcionar muy bien sin complicarme la vida pero igual si me especializo llaves u otras cosas entonces ni modo tengo que elegir una alternativa diferente Autel se hizo famoso por el MaxiDAS DS708 porque era prácticamente todo lo que el 90% de los mecánicos necesitaban cuando empezó a salir ese grupo que dice yo quiero más ah pues vinieron los MaxiCIS y luego después la tecnología nos siguió ganando camino y hubo necesidad de más cosas si vinieron las familias diferenciadas o muy especializadas pero de manera general yo creo que la gran mayoría de los talleres pueden resolver casi todas las fallas con un equipo de tipo MaxiDAS hacia arriba considere que si trabaja diésel ligero ni modo 906BT si trabaja puro gasolina ok MaxiDAS me puede ayudar y algunas veces le hablaré al vecino para que me venga a hacer una codificación un reflash o alguna programación de llave o algo pero el día a día lo voy a tener la mayor parte del tiempo cubierto entonces así es como se tiene que valorar cada caso y definir como dice Juan Camilo le toca un MaxiDAS le toca un MaxiCIS un MaxiYM le toca acompañarlo de un MaxiTPMS ajá o de pronto andamos a un negocio diferente y usted va por hadas cosas así listo listo entonces bueno ya con esto terminamos quisiera bueno vamos a hacer con una excepción con Mecatronics Giovanni que nos cuente vamos a ver si podemos acá habilitarle el micrófono para que nos cuente su experiencia con el equipo y con el mensaje de Giovanni Buenas noches Giovanni ¿cómo vamos? bien gracias un saludo para el ingeniero Carlos para Daniel de México ya lo he conocido encantadísimo la verdad que bueno Giovanni profesor para don José que fue el que la verdad me dio ellos me dieron la oportunidad de adquirir el producto ayer me lo entregaron y la verdad súper contento por ahí escuchaba mensajes que decían que era más barato traerlo traerlo importarlo y la verdad yo lo traje hace como 4 años traje cuando se llamaba Auro y tuve problemas me salió más costoso porque usted me lo compré como en 3.500 dólares más o menos pero la nacionalización los impuestos y eso es demasiado y no les quería agradecer la verdad porque me dieron la oportunidad de adquirir la máquina y la verdad con un muy buen precio y no era eso les quería contar esa oportunidad gracias a todos muchas gracias a usted Giovanni muchas gracias que bueno Giovanni por el mensaje muchísimas gracias de verdad que esperamos que le multiplique los ingresos de su negocio y lo vea reflejado en crecimiento y en cosas buenas para seguir y los suyos y gracias por dejarse asesorar gracias por confiar en Molpartes y bueno y muchas gracias a la capacitación y que bueno que usted también haya podido contarle a los otros asistentes su experiencia la verdad que muchísimas gracias y bueno con esto los dejamos muchísimas gracias a todos por la asistencia perdón Juan una cosita señor perdón una cosita que para todos los que están preguntando si efectivamente Molpartes junto con todas sus fábricas vamos a comenzar a hacer este tipo de capacitaciones en todos los sistemas a interés tenemos fábricas como el Corremi en la parte eléctrica tenemos fábricas como MT Thompson y muchas más que todas nos representan y con todas vamos a comenzar a hacer una especie de caravana de capacitación la vamos a hacer por este medio que fue uno de los que la pandemia nos dejó como herencia y así mismo podemos llegar a muchas regiones y muchas personas entonces si esperen estén pendientes en nuestras redes sociales si de pronto alguien no nos sigue por favor síganos por ahí es donde mandamos las invitaciones las publicaciones recuerden en los almacenes preguntar por nuestras líneas y nuestros productos todos tienen garantía recuerden dar la fe así como lo hizo Don Giovanni de los equipos y también si tenemos algún inconveniente que nos lo hagan saber la asesoría y como lo mencionaba Juan es lo más importante queremos que usted tenga el equipo que más se adecue a lo que quiere hacer no queremos venderle el más costoso no queremos venderle más económico queremos vender el equipo que se acomode a lo que usted en realidad desee hacer y Autel desde el AL329 hasta la Serie Ultra ya tiene para brindarnos todo ese soporte y tiene para brindarnos toda la asesoría en el campo que queramos entonces si van a hacer más charlas espérenos muchas gracias por asistirlo al correo al correo les va a llegar la grabación y las memorias de la charla de hoy por si de pronto se les escapó algún detalle quieren profundizar ahí lo van a tener en su correo síganos en nuestras redes en YouTube encuentran videos de todo sus correos están alimentándose constantemente con información vayan a descansar y a estar con sus familias un abrazo los queremos mucho muchas gracias muchas gracias 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 gracias